hola amigos y amigas de tier de frikis hoy para cerrar la primera wave de masters of the universe origins de mattel os traemos a beastman empezamos pues lo que os comentaba esta es la última figura que me falta de la primera wave de masters of the universe origins no podía dejarla escapar la primera wave empieza a estar complicado conseguir la he-man y esqueleto es bastante fácil a finales de año se supone que supone no está más que confirmado que va a salir la distribución regular o sea normal de los clásicos o sea el cuerpo origin con la cabeza clásica tanto de he-man como de esqueleto de las figuras de los de los 80 y bueno yo os digo estaba a tiro es una figura que yo hace tiempo que había dejado de ver en tienda pues ya están con la segunda wave no tercera no sé por cuál irán y dije beastman se viene para casa voy a completar la primera wave y ya veremos qué hacemos con el resto de figuras vamos a ver un poco el packaging vale ya sabéis pegatina esta vez en la parte azul me han respetado luego de masters of the universe como siempre tiene el forradito esto el brillito de este bisman incluye cómic el mismo cómic que la todos los de la primera wave el arte promocional es muy chulo bisman liderando las bestias de eternia contra la contra las tropas de he-man es una pasada los artes es para cortarlos y ponerlos uno al lado del otro es una lástima porque tanto este tanto este como el de billy me han venido sin lo que es la el troquelado este ponerlo en el ganchito de las tiendas problema fastidio ha fastidio un montón porque el resto los tengo completos la primera web ya los tenemos todos nos falta bisman ya lo tenemos lo que vamos a echar de la lista explicación de cómo poner el látigo y la movilidad de la figura nada es que tampoco es que hagamos falta mucha más explicación esto ya sabéis es un homenaje a cuando en los figuras de los 80 explicaban que tenía el poderoso movimiento de cintura el poderoso golpe de cintura aquí se ha quedado en pues tiene esta movilidad vale es un detalle la verdad es que está muy bien que que han pensado en eso recordaros antes de seguir con análisis que tenemos un unboxing muy divertido que es el del funko soda de esqueleto el chase una de mil seiscientos voy a dejar la tarjeta por por aquí por aquí para que le echéis un vistazo porque es muy divertido ya sabéis os sigue dejando tarjetas de las diferentes figuras que hemos visto de masters o de universe origins vale vamos a ver a bisman en detalle las sombreras venían desarmadas me pasó como con manatar me faltan las sombreras no estaban en la bolsita con él con el látigo esto es un látigo que no es muy práctico para ser un látigo pero bueno fijaos el detalle fijaos esa cara es que mira qué bonito armadura roja ya sabéis hay gente que vende la variante amarilla la variante amarilla era el pack de armas que vendían suelto armadura roja con disparo de pintura azul en el pecho para hacer el esto vale supongo que será un efecto como que de que está brillando se lo ponen un poquito más sí que por lo menos está pintado también tenemos punto y el contrapunto la cabeza se puede quitar y cambiar por cualquier otra figura masculina de masters o de universe origins femenina no porque el pez es más pequeño vale encajado súper fácil los brazos también más este cuando lo saqué de la caja me quedé con el brazo en la mano pero bueno están pensados para eso movilidad como todos ya sabéis este gira 360 codos no llega a 90 muñecas esto se me ha soltado que el enganche de esto es un poco rudimentario es un pez que hay que enganchar por la zona gruesa y luego acaba cerrando la zona fina y así no se suelta vale cintura 360 vale pierna no tiene mucho rango en la parte de la cintura y luego aquí la rodilla se quedó la casi 90 y bueno ya sabéis esta parte gira esta parte también cosas importantes de bisman bisman a diferencia del resto de de casi todas las figuras que hemos visto hasta ahora de moto tienen esculpido bastante singular quiere decir esqueleto tiene esta parte es lo que es la de rodilla hacia abajo como personalizado tampoco porque solamente lo que sea la bota es la bota la bota de pie de pato vale porque tiene pie de pato vaya tanto manathans como heeman tienen lo que sería la las botas vale bueno manathans y heeman son exactamente iguales pero bisman que tiene bisman que que lo distingue del resto el torso vamos a quitarle esto si podemos el torso de bisman tiene un esculpido especial vale porque le han hecho lo que es el pelaje lo que es esta parte del brazo también fijaos fijaos que no tiene nada que ver más da la sensación de que el brazo es más largo si el brazo es más largo como más siniesco vale y que un esculpido ya os digo y lo que es la parte esta parte de la pierna también tiene un esculpido propio con la cabeza por supuesto tiene esculpido propio esto es muy fácil de montar es que las armaduras son bastante originales te pueden gustar más o menos pero hay que reconocer su originalidad y como buen domador de fieras tiene su maravilloso látigo con esta especie de bocina al final o al principio quizás las no tiene mucho sentido la verdad es que es una figura a ver no es la figura más bonita de moto hasta la fecha de la primera wave pero es la que nos faltaba para terminar la web ya sabéis el completista yo ahora ya me puedo quedar tranquilo con esta wave porque la tengo completa matel si me mandas un pantón yo estaría encantadísimo si me mandas otra de bilín también porque así puedo jubilar a esta que viene con bastante defecto ya recordar voy a dejar el vídeo por aquí para que veáis lo que le pasa y bueno misma lo voy a aquí rotando no se aguantará porque el puesto bien hola y otro para otro voy a poner aquí al que sea su rival en esta primera wave y casi se fue se fue la atacaba del cat ahora vamos a poner en el centro que espero que os haya gustado el vídeo que os suscriba es que activa la campanita que le dice el like al vídeo y que compartáis con quien crees que este vídeo le puede gustar porque así nos permite crecer porque las suscripciones son importantes es gratis y a nosotros nos ayuda un montón a los que hacemos contenidos para youtube y un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego